Buenos días, en días pasados tuve la oportunidad de compartir parte de mi obra en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Les voy a compartir mi obra, la cual abarca diferentes técnicas que son grafito, tinta china, serigrafía y grabado en linoleo. Esta pieza está elaborada en la técnica de tinta china sobre papel. En ella se encuentran diferentes elementos, tales como los peces, grecas y otros simbolismos que le dan un carácter muy gráfico. El título de la pieza es Solo un instante, en la cual nos invita a reflexionar la brevedad del tiempo, pero aunque haya una brevedad, cómo queda plasmado el tiempo o cómo queda atrapado el tiempo en el papel o sobre un papel. Ahora estamos viendo la pieza elaborada en la técnica de grafito sobre papel. Como en las piezas anteriores se da un discurso del inconsciente y haciendo relación a los sueños. Aquí encontramos diferentes motivos, las esferas, los árboles y ese pez está elaborado de manera sui generis, haciendo alusión a la feminidad. Esta pieza está elaborada en la técnica de serigrafía. Como en las piezas anteriores encontramos el pez como símbolo principal de la obra. Aquí representamos dos elementos, el agua y la tierra. Sigamos imaginándose el título de esta pieza. ¿Y por qué se llama así? Simple, imaginemos que es el mar, imaginemos que es el desierto y ustedes tienen la libertad de imaginar lo que ustedes consideren prudente. Me encuentran en redes sociales con mi nombre César Domínguez y ahí podrán encontrar parte de mi obra. Cualquier mensaje o sugerencia, ahí será bien recibida. César Domínguez